¿Renta a mejorar la academia juveniles en Soccer Maier 2025? ¿Qué pasa cuando tienes la academia al máximo? Pues lo vamos a ver hoy porque tiene explicación y es algo distinto al año pasado. El sistema es el mismo, pero vamos a explicarlo. Lo primero es que no te van a salir los mismos canteranos, aunque tengas el nivel máximo, no te van a salir los mismos en primera división que en última división, ¿vale? Dependiendo el club que tengas, pues saldrán mejores potenciales y valoraciones o peores. Ahora bien, voy a explicarlo un poquito mejor. Si tú tienes al Manchester City, te van a salir mejores canteranos que si tienes al Castellón de segunda división de España con las instalaciones al mismo nivel, ¿vale? Si tienes las instalaciones con el Castellón al nivel 10 y las del Manchester City a nivel 1, ¿qué canteranos salen mejor? Los del Manchester City incluso. Pero, ojito porque aquí viene la cuestión, es mucho más rentable mejorarlo con equipos pequeños y me dirás, pero si no salen tan buenos ya, pero el coste que tú pagas por mejorarlo es muchísimo menor. O cuando llegues a primera división, ahí sí te saldrán los mismos que el Manchester City, bueno, mejores. Mientras que el Manchester City paga 20 millones para mejorarlo a partir de nivel 5, creo que eso, de nivel 6, tú al igual solo estás pagando 5 millones o incluso menos si estás en divisiones inferiores. Y luego te saldrán canteranos de más de 20 millones, así que vamos a verlo. Un ejemplo es el de Leap Switch, que ya vemos que estamos en primera división y, bueno, tengo el juego en inglés pues porque lo he grabado también para el canal inglés. Pero vaya, nivel de instalaciones nivel 3 no la he mejorado, simplemente con el Ultimate Edition tienes todas las instalaciones a nivel 3, así que con el nivel 3, la primera hornada de canteranos que salen es uno con 95 de potencial y otro con 65 y otro con 89. O sea que realmente me han salido unos canteranos bastante buenos para estar a nivel 3 la instalación, solo nivel 3 y ya han salido uno de 95, que si luego lo queremos vender lo vamos a vender por una barbaridad de dinero y lo vamos a ver ahora. El de 65 pues obviamente vale muy poco, el de 89 ya está valiendo 2.700.000, 2.700.000 y el de 90 y algo es que ya vale 11 millones. La cantera, ¿renta mejorarla para tener los jugadores? En parte sí y en parte no. En parte sí porque los jugadores progresan mucho más este año y vamos a ver ahora cómo progresan, ¿vale? Y en parte no porque, bueno, pues al igual con 30 de valoración te tarda algunos años en que lo puedas utilizar. Fíjate que estás subiendo 0,14. Eso son aproximadamente entre 5 y 6 puntos de valoración cada entrenamiento y ya sabemos que el potencial de los jugadores es dinámico. Por lo tanto, si ahora estás subiendo eso, de repente dentro de un mes perfectamente puede empezar a subir 0,30. O puede subir menos. En este caso obviamente solo puede subir más. Pero al igual ese cambio de tendencia de que empiece a subir mucha más valoración es de aquí a 3 temporadas porque es un canterano, es muy joven y pues yo que sé, tiene mucho desarrollo por delante. Pero a 90 y algo va a llegar segurísimo. Pero si te hace falta el dinero, como por ejemplo con el Wii Ipswich que tenía 30 millones, pues al igual renta. ¿Y por qué renta mejorarlo con los equipos pequeños? Pues porque cada vez, cuanto más nivel tengas, antes te van a salir los canteranos. Cuando lo tienes a nivel 8, yo creo, ya te empiezan a salir canteranos cada mes. Cada mes. O sea, te puedes ganar entre 10 y 20 millones con canteranos así cada mes. Y cuando ya seas un club grande como el Manchester City, si lo tienes al máximo, te van a salir con más valoración, ¿vale? Ya te van a salir la mayoría de 90 de potencial y con más valoración. Por lo tanto, respecto al año pasado, el año pasado era muy random. Te podía salir cualquier cosa aunque lo tuvieses al máximo. Ahora sí que renta mejorarlo porque mínimo dinero vas a sacar. O sea, mínimo ser rico gracias a los canteranos vas a hacerte. Y es que no solo es eso, sino que después, si no lo pones a la lista de transferencias, tarde o temprano te va a llegar una oferta. Incluso superior a ese valor, así que literalmente, sin haber mejorado nada, habiéndolo mejorado a nivel 3, que cada mejora. Con equipos de primera división que estén peleando el descenso, creo que son un millón como mucho. Un millón como mucho, de verdad. O tres millones. Pues ya estaríamos ganando 10 millones aproximadamente. Porque si mejorarlo a nivel 3 son tres millones, aquí ya estaríamos ganando 10 millones en este caso. Pero es que claro, cada vez que lo mejoremos vale un poquito más. Pero también salen mejores canteranos, o sea, puede salir cualquier cosa buena en niveles bajos. Que nos ayudará, sobre todo, a tener mejor las finanzas. Pero si quieres de verdad que los canteranos utilizarlos y que lleguen a 90 de valoración en tu equipo, pues ahí sí que lo que deberías de hacer es mejorarlo a nivel máximo. Y los que te salgan con valoración baja los vendes por 10 o 20 millones. Y los que te salgan ya de 40 de valoración o 50, pues te los quedas en el equipo. Realmente sale muy rentable, pero también salen rentables los regens. Bueno, pues los vemos por el canal. Así que suscríbete, deja un like. Y la mejor guía de Soccer Manager, donde te explico todo sobre el juego, lo tienes abajo en la descripción. No olvides probar Stryker Manager 3, donde puedes hacer comida y objetos para tus aficionados, entrenar a tus empleados y muchas cosas más que no tienen ningún juego manager. Al registrarte, no olvides poner el código de promotor SERGAMER, para tener ventajas dentro del juego y llevar tu equipo creado a la cima. Continuamos con el vídeo.